muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a comentar como siempre hacemos las conferencias de lo que era el e3 este showcase de xbox que se celebró el pasado domingo y que bueno pues hemos dejado reposar unos días para comentar los grandes anuncios que hemos tenido los grandes juegos que nos han presentado infinidad de juegos infinidad de títulos que tenemos muchas ganas de ver y títulos que bueno pues decían que estaba muy mal que el desarrollo de esos juegos era una tortura que iba a salir muy mal que es un proyecto que casi van a abandonar y que han estado dentro de este showcase de xbox que bueno también nos ha traído el anuncio de otras tres nuevas consolas versiones como la que tenemos actualmente como la que salió de lanzamiento tenemos esa xbox all digital blanca a un precio de unos 450 cosas así tenemos luego la xbox carbon que a mí aparentemente por su aspecto me ha enamorado la verdad es que luce genial esa consola es una xbox con la base verde la forma tiene como puntos de estrellas y que bueno pues tiene dos terabytes de ssd es decir doblan la capacidad que tenemos de la consola actual y luego tenemos pues la xbox ssd que va a pasar de 512 de 500 un terabyte de espacio así que tres consolas no hay ninguna nueva versión no hay una remasterización de las personas ni nada por el estilo no hay una nueva versión de las consolas por lo tanto se mantiene como actualmente las teníamos el nuevo pues puede optar por ellas pero los que tenemos actualmente nuestras xbox bueno pues tampoco nos pierde la de esto de cambiarnos de ahora mismo de la máquina a no ser que haya una revisión en el futuro y es lo que estamos esperando y con muchos títulos nos dejan entregar que dentro de poco habrá una nueva xbox no sabemos si el año que viene dentro de dos años pero que pronto tendremos noticias de esa nueva xbox que serán mucho más fuertes si apuntan los títulos que vienen de continuación y vamos a empezar por ese anuncio de call of duty black ops 6 que luce genial la verdad nos han traído luego pues una media horita más de vídeo de ese call of duty y que bueno pues pinta realmente bien como sabéis call of duty es de division y activision ahora mismo pues este box así que espero que nos ofrezcan un buen contenido ya nos dicen que game pass todos los anuncios la mayoría de anuncios de juegos están en game pass os voy a comentar por ejemplo tengo la lista aquí frente a mí y voy a ir poniendo vuestras imágenes de los juegos aquí al lateral para que vayáis viendo bueno pues de lo que estoy hablando hay títulos que me han sorprendido como siempre sabéis hay un título que le tengo muchísimas ganas yo hay dos títulos que le tengo muchísimas ganas y ha subido vídeos de ellos refiriéndome antes de que se anuncian esos juegos y que bueno siempre he dicho que son títulos que les tengo muchísimas ganas y mucho cariño y se trata de vamos a empezar por presentar hemos dicho que iniciativas de quien queda un desastre pues ahí está iniciativas con ese presentar que luce genial san joan atar por fin y que bueno pues tengo muchísimas ganas de ver más de momento no sabemos el lanzamiento cuando será previsible que sea para 2026 porque no parece nada de 2025 así que tendremos que esperar un poquito más para este juego pero ya nos han dado la pauta y diciendo está los tranquilos que este juego va bien se está desarrollando y que va promete ser como era perfectar me parece más perfecta 64 que al perfect dar de xbox 360 el dar 0 la verdad es que para mí sólo se salvó el multiplayer la campaña no se salvó nada y que siempre me quedaré con él la campaña de internet a 64 que estaba muchísimo mejor otro de los títulos que tengo muchísimas ganas es fable fable bueno pues ha traído la típica secuencia de animación que ya hemos visto el año pasado y pero por fin hemos podido ver algo de gameplay o aparentemente gameplay sabía las ciudades sabía cómo se desarrollara este personaje esta heroína y qué bueno pinta genial la verdad tengo muchísimas ganas de ver ese fable que playground nos ha anunciado que estaría para el año que viene para 2025 por lo tanto bueno pues será un lanzamiento será yo creo el lanzamiento más importante de xbox para el año que viene que sería fable el año 2026 sería perfect dar y quizás las sorpresas tendríamos con ya jugar veremos qué tal que pasa pero hay títulos muy chulos lo que hemos sorprendido que no sabía nada era la expedición 33 un título que la verdad me ha dejado boquiabierto no es un título exclusivo de xbox un poco estará en playstation pero tras luce genial tiene una música muy buena el trailer me llama mucho la atención la verdad ha sido os estoy diciendo en mi top 3 de juegos ahora mismo que me han interesado en esta conferencia con permiso siempre el señor y a su por qué sabéis que ya su por pues está siempre en la patata de cualquier jugador de xbox como jefe maestro marcus fénix siempre de nuestro lugar ahí tengan marcus fénix desde siempre desde el monte este setup marcus fénix siempre estará en la vida de en mi vida de xbox porque guía software tanto guía software como halo son juegos que fueron abanderados de la marca y que va bien va bien que recuperen este guía software este guía software que nos sorprendió como en la último anuncio de esta conferencia de showcase y que bueno pues volvemos a los orígenes volvemos al id y día de la emergencia 14 años antes de guía software 1 y averiguaremos porque marcus o al menos deberíamos de averiguar porque marcus acabó en la cárcel sabéis que empieza aquí el report y dominic santiago liberando a marcus pues aquí tendremos la razón de por qué marcus al final acabó allí así que muy interesante aquí No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.